Hola. Si quieres empezar a ver el anime de Sailor Moon, probablemente te perderás intentando entender el orden cronológico. En este video les traigo una guía para explicar el orden cronológico del anime Sailor Moon. Recordando que todas las temporadas de las que hablaré en el video son consideradas canónicas. La primera temporada se estrenó en 1992, llamada Sailor Moon, y cuenta con un total de 46 episodios para ver. La segunda temporada se estrenó en 1993, llamada Sailor Moon R, y cuenta con un total de 43 episodios para ver. La tercera temporada se estrenó en 1994, llamada Sailor Moon S, y cuenta con un total de 38 episodios para ver. La cuarta temporada se estrenó en 1995, llamada Sailor Moon Super S, y cuenta con un total de 39 episodios para ver. la quinta temporada se estrenó en 1996, llamada Sailor Moon, Sailor Stars, y cuenta con un total de 34 episodios para ver. Ahora se acabó y no quedan más episodios para ver. Nos vemos en el próximo video.